¿Qué? ¿Otra vez se quedó dormida? ¿Ahora sí la van a despedir? A menos que la ayudes, déjale un like para despertarla ¿Qué? ¿Qué? ¡Ya estoy despierta! Apura que ya empieza el video Ah, sí ¡Hey tú! Espero que te guste este video Y... ¡Ajuas, ajuas, ajuas! Estoy grabando Perdón, gente, todavía no me curo de la tos Por eso siempre toso cuando voy a presentar un video Bueno, hoy vamos a jugar Quiero más dinero Porque estamos pobres Ahora, está el tocino en esta esquina Espérate, tocino, espérate Está el tocino en esta esquina Porque ya saben que este juego es de una persona Y el tocino no puede, así que va a estar por ahí Por ahí, por ahí va a estar Pero si ya presenté Bueno, entonces no Ok, siempre tenemos la misma cama Mira, hay un billete por ahí Ya, empezamos bien Hola, estoy feliz Wow, hoy se va a publicar gente a ese Oh my god Dice que no puedes comprar el juego Porque no eres mayor Y ahora debes convencer a tu hermano mayor Para que te compre Ok, ok Ahora tenemos hermano Por acá hay dinero De seguro después vamos a tener que buscarlo Ahora tenemos que convencer a nuestro hermano A ver Hola Hola, hermanito ¿Qué onda? Hey, brother ¿Puedes comprarme el nuevo juego? No sé qué Ya, pero ¿por qué no puedes comprarlo tú? Porque soy muy joven Soy menor de edad Bueno, bueno Te ayudaré a comprarlo Pero espero tengas dinero No tengo plata Mira, mira mi cartera Estoy pobre ¿Cómo que un dólar? Consigue más dinero Vamos a conseguir más dinero Eh, no es lo cuarto, muchachos Porque Problemas con las puertas En serio Perdón, perdón Es que Es que siempre tengo problemas con las puertas Ya vamos a buscar acá A ver, ahí está Me falta más Debe estar en el baño Buena idea para dejar plata Todo miado Todo cacado A ver, habla con tu hermano A ver Ya tenemos Vamos a hablar ¿Qué tal la hora, bro? A ver My brother Cinco Cinco No, esa basura, ¿qué? Bueno, vamos a revisar toda la casa Porque por ahí siempre hay familiares que tiran dinero Y no se dan cuenta Ay, mi abuela Ah, es mi mamá Te dije que es Cristóbal Colón Es Cristóbal Colón Ella es mi abuela del juego de quiero más frío Vamos a robarle plata a nuestra mamá Que parece nuestra abuela O parece Cristóbal Colón O quizás sea Spiderman ¿Quién sabe? Me falta un billete, muchachos Debe estar acá en la cochera Sí, miren Ahora tenemos Oye, tranquila Tenemos carro ¿Se acuerdan que en el quiero más frío no teníamos carro? Pues ahora sí tenemos Parece que Shue lo terminó de lavar A ver Hola Ya tengo todo, hermano Ya podemos comprar el GTA A ver Oye, pero tu billetera sigue igual Apenas tienes 10 dólares Necesito más Queremos más dinero Tenemos que romper el puerquito ese que tiene mucha plata Ya saben, gente Cuando se quieren comprar algo Ya, basta Bueno, gente Vamos a romper el puerco ¿Dónde está la puerca? ¿Dónde está el chancho? No estará en tu cuarto Ah, debe estar en mi cuarto Claro, claro Oye Te juro que esto no estaba acá antes O estoy ciega A ver si tienen buena memoria El chanchito aparecía en las primeras escenas ¿Sí o no? Alguien que lo responda en los comentarios ahora mismo Digan sí o no Muy bien No sé qué me han respondido Ahí está Lo rompemos Y sale todo el billete Todos los robos Ahí está Habla con tu hermano Hola Hola, caraybola ¿Qué? ¿Le estás diciendo que ya tienes más dinero? Toma Solo 18 Consigue más Jejeje Vamos a preguntar a mi mamá por dinero A ver si ella nos da un préstamo Ok, abuelita O vendedor Digo, dame más dinero Ay, hijo ¿No das dinero? Algo así ¿Cuánto quieres? ¿Y por qué? ¿Le estás pidiendo dinero para comprar unos libros de escuela? Oye, qué mentiroso mi persona Te juro que yo no miento Le juro, muchacho Que yo no le mentiría ¿Me dio 10? ¿En serio? ¿Por qué no me das más dinero? Ah, bueno ya Saco buenas notas y me dan solo 10 Hola Brother, tengo dinero A ver, muestra A ver Ay, espera Tengo el whatsapp abierto Te digo que necesito más Espérate, tocino Sigue leyendo Sigue leyendo Podría sacar dinero Ven Ya, ya Chao, tocino Chao Vamos a vender flores ahora En serio De seguro hay que conseguir flores en el jardín Y aquí podemos vender Mira, hay compradores ahí Compro casa Compro carro Compro flores Ahí está Apura, saca las del jardín Wow Miren cuántas flores tengo, gente Y si te invito una copa Y te regalo una rosa Así no es la letra Bueno, ya ¿Me compras las flores o no? Ahí está Bueno, vamos a hablar con mi hermano Brother ¿Me vas a romper mi puerta? Ok, revísame Todavía estamos pobres Consigue más ahora Ok, vamos a cortar árboles Para venderlos Porque todavía falta más dinero No es suficiente lo que tenemos Falta más, gente Falta más Córtate árbol Primero debes buscar el hacha en el garaje Hola Ah, este Esta hacha Ahí está Parece micro esto Ahora vende la madera Este, este Este güey compra Compra de todo Compra a tu vieja Hola ¿Faltan más? Sí, mira, son cinco troncos Bro, no tengo que ir cortando y llevándolos Qué fastidio Es porque pesan mucho Tú silencio Tú no sabes nada Yo tengo mucha fuerza Así que silencio Entonces, si no ¿Te has preguntado por qué nunca soy una cucaracha en este juego? Si no eres una cucaracha Ya no te puedo decir cucarachita La cucaracha es amarilla Así que sí soy cucarachaxi Ahí está A ver, revisa mi billetera Está bien A ver Toma mi billetera Apenas 38 dólares No sabes qué significa más dinero ¿Qué? ¿Tengo que robarle a las personas? Oye Gente, no hagan esto en casa Ni en la calle Nunca roben, por favor Bueno, vamos a robarle Se van corriendo Gracias por tu plata Vamos a robarle este Con cuidado, muchachos Tutorial de cómo robarle a un noob Ahí está Se van corriendo como que si fuera algo malo No, mentira Vamos a hablar con nuestro hermano Hola Ahora A ver Te dije que consigas más ¿Qué esperas? ¿Cómo puedo conseguir más, muchachos? ¿Cómo? ¿Cómo? Alguien que me diga en los comentarios ¿Debes vender el carro de mamita? Ah, con razón estaba el carro Pues para venderlo Claramente, obvio Ok, vamos Ay, tengo problemas con la puerta Bueno, mamita Lo siento por lo que voy a hacer Vamos a vender el carro Me voy a acercar a la tienda Para ver qué dice Compra carro Ah, desea vender un carro Sí, sí, el de mi viejita Ella no le importa Está viendo la televisión Está viendo caso cerrado ¿Y qué tipo de carro tienes? Es uno con un asiento nomás ¿Lo compras o qué? Sí, weña Ok Ay, se llevan mi carro Todo para comprarme el GTA 6 Hola Nada, no le importa Está viendo una pantalla azul nomás Vamos a hablar con mi hermano A ver cuánto tienes ahora Ojalá que ya te compre el juego 260 Eso es mucho dinero, dice ¿Ya puedes o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Te falta un poquito más? Tal vez deberías llenar tu piscina con platita ¿Mi piscina con dinero? ¿Cómo va a ser eso? Siempre la piscina Es porque es verano Por eso ¿La piscina? Aquí está Hay que rezar Pluto se leó de dinero Vamos Quiero más dinero ¿Quién es este? ¿Qué? Esa es mi respuesta cuando te vi yo a ti ¿Qué es eso? Tienes que llenar mi piscina con dinero Por favor ¿Qué? ¿Qué quieres tú? ¿What the fuck? ¿Tú crees que tengo dinero? Llena mi piscina con dinero Pero... Está bien Vamos a llenarte a tu piscina con dinero ¡Wow! Gracias ¿Ya? ¿Ahora qué me va a decir mi hermano? A ver Pregúntale Vamos a ver qué dice este güey Que tiene cara de sonso Como tu tocino ¿Qué? Bueno ¿Cuánto dinero tienes? A sumar Más de mil dólares Pero todavía te falta más A ver Roba una tienda ¿Qué mira? Oye ¿Qué? A ver Vamos a robar una tienda Muchachos Por favor Nunca hagan esto Es un juego de Roblox Aquí Hola Hola Arriba las nalgas Esta es una santa Arriba las manos Este es un asalto Dame todo lo que tengas Menciona que su tienda está vacía Y ni platita tiene ¿Verdad? Esta tienda va a quebrar Solo quiero para el GTA 6 amigo Por favor Mira te dice que puedes romper el cajero Que está al lado ¿En serio? Muchas gracias Más dinero Más dinero Ya sé Escriban en los comentarios La palabra dinero muchachos Escríbanlo No quiero No te digo tito Sino le digo a la gente fiel Muy bien Ahora sí sigamos robando No mentira A ver Vamos a hablar con mi hermano A ver qué nos dice el güey Debería haber un juego de quiero más comida Hola A ver tu platita Todavía te falta más dinero más ¿Qué? Más money ¿Ahora qué? ¿Cómo que debes vender tu casa? ¿Qué? ¿Vamos a vender nuestra casa? Mamá Tienes que ir a hablar con mi hermano Quieren que venda la casa Mi mamá está consagrada Viendo la pantalla azul Bueno Vamos a vender la casa Ahí, ahí se compra casas Compro casas Hola ¿Quieres vender tu casa? Sí señor Quiero venderla Supongo que es esa que está atrás Sí Bueno Me llevo la casa con todo lo que está adentro A ver ¿Cómo lo hace? ¿Qué? No se los llevaron Mamá Lo que pasa es que mi hermano me obligó ¿Ahora qué? Al menos ya no tendrás problemas con las puertas Haz un millón de dólares Pero todavía te falta más ¿Quiere más? ¿Vamos a qué? Hay que vender la tierra a los aliens ¿Qué? Ya tenemos que parar Ya Bueno, ya quiero más dinero A los aliens Habla con los aliens ¿Qué es esto? Ahí están los aliens Ellos vienen con el mal olor Porque este planeta huele a cola Qué rico lo compro ¿Ahora qué? Pero la tierra sigue acá Ah Es que nosotros seguimos acá Sí, ya entendí Ya te di Gracias tocino por explicarme Que no me explicaste nada A ver tu platita Creo que con esto alcanza Ya vengo Voy a comprarte el juego Finalmente Muchas gracias Muchas gracias ¿Ahora qué? A ver ¿Vamos a la tienda? No ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Se los llevan? ¡Mi planeta! Tú conseguiste el GTA Al menos tienes el juego Moraleja de la historia Nunca metan un tocino en la pantalla Porque esto puede salir muy mal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!